Esta es la presentación del capítulo 4 Vamos a platicar acerca de la optimización de rutas Esta presentación está grabada en dos partes La primera parte es este video que usted está viendo en este momento Entonces vamos a ir paso a paso con la presentación Vamos a ir viendo primero la recomendación Recomendación de todas las presentaciones Vamos a iniciar en la operación de redes con múltiples protocolos de enrutamiento Vamos a ver la parte de comando de diagnóstico para la configuración y verificación de la redistribución de las rutas Y por último en la segunda charla es la parte del control de las actualizaciones de enrutamiento y de HCP La recomendación, mantenga todas sus notas y respuestas en un lugar cercano Construya una guía rápida por capítulo, utilizando comandos por capítulo Puede ser una buena idea para ir teniendo un orden en cuanto a los comandos de cada uno de los capítulos Cuando tome un examen de prueba, escriba las preguntas, escriba las respuestas Si necesita hacer un segundo intento de algún examen, hágalo y aproveche el material que usted está utilizando como material de apoyo de guía rápida Practique los comandos, esta presentación es un material de apoyo No la use como material exclusivo para el tema del capítulo 4 Lea su material de texto, complete la lectura antes de presentar su examen Si tiene algún problema, nos platica Por otro lado, aquí tenemos una recomendación La recomendación de este slide es que cuando usted vaya a incorporar por ejemplo en OCPF las interfaces Por ejemplo en R3 o en R1, como normalmente hemos utilizado Recuerde que es una delta, R1 conectado a R2, R2 a R3 Aquí tenemos, no sé, tal vez Aquí tenemos el área 0, aquí vamos a tener el área 1 Y de repente aquí tenemos unas loopbacks en R3 del lado derecho Y quisiéramos que esas loopbacks de R3 estuvieran en el área 10 Entonces cuando usted configura en R3 el comando Network 0, 0, 0, 0, 255, 255, 255, 255, 255, área 0 Lo que está haciendo ahí es incorporando todas las interfaces al área 0 No va a tener la posibilidad de hacer que unas interfaces pertenezcan a un área Y otras interfaces a otra área Entonces la recomendación acá es que utilice el comando Network con la dirección de red La wildcard mask y el área a la que pertenece O sea, no incorpore todo a la misma área Porque puede ser que cuando quiera modificar el router No puede hacer esa discriminación Muy bien Cuando utilizamos múltiples protocolos de enrutamiento Sin duda las redes pueden volverse un poco más complejas La idea sería que cuando usted tenga por ejemplo Equipo que no soporte el protocolo de enrutamiento core Que está utilizando usted o central Digamos una isla RIP Que esa isla RIP no quede desatendida en cuanto a actualizaciones de enrutamiento Sino que puede incorporarla a todo su entorno de trabajo Entonces la idea es que esa red o esa isla RIP Pueda recibir actualizaciones de enrutamiento de otro protocolo Y pueda mandar actualizaciones de enrutamiento Que puedan ser comprendidas por otro protocolo de enrutamiento Puede ser que exista un entorno multivendedor Significa que tal vez su infraestructura central es Cisco Pues el protocolo de enrutamiento central va a ser EIGRP No va a ser que por ahí tenga una isla donde tenga routers Que no necesariamente son de esa marca Entonces necesita incorporarlos usted a toda la solución de enrutamiento Y para que no queden fuera Usted lo que podría hacer es montar un RIP o un OCPF en esos routers Y hacer una redistribución de EIGRP a OCPF o a RIP Y por supuesto la idea es que esos protocolos puedan estar trabajando Sin ningún problema ambos Y poder comunicarse unos protocolos con los otros protocolos Puede ser que en algún momento Ciertos routers estén bajo una administración y otros bajo otra Y usted necesita incorporar esos dos protocolos de enrutamiento a su infraestructura En este escenario podemos ver que tenemos la red acá del centro de ESOCPF En un extremo de RIP Aquí abajo podríamos trabajar un EIGRP No sé, tal vez aquí abajo en celeste podemos trabajar un VGP Entonces la idea es que todos los routers puedan enterarse de las rutas que existen en todos lados Utilizando técnicas de redistribución Usted puede utilizar redistribución en una vía o one way O podría hacer redistribución en doble vía, entonces un two way Entonces hacer que los routers puedan platicar de RIP a OCPF y de OCPF a RIP Y de igual manera usted puede hacer redistribución one way o two way Por ejemplo la isla que tenemos acá con fondo amarillo Podríamos decir que con una ruta por defecto en ambos routers pueda llegar a la isla RIP Entonces posiblemente no necesite hacer que los routers de ese extremo Pues se enteren de toda la ruta, sino solo con una ruta por defecto para afuera Obviamente los routers OCPF si necesitan saber que redes existen en esa red de stop En esa red de extremo Entonces para eso podríamos incorporar en lugar de two way Podemos incorporar one way, una redistribución one way Bueno y de igual manera podemos incorporar one way o two way En la isla que tenemos aquí color celeste La redistribución es el proceso de hacer el intercambio de rutas Entre un protocolo enrutamiento y otro protocolo enrutamiento Como ya vimos puede ser en una vía o puede ser en dos vías Dependiendo del escenario pues conviene tal vez hacer una vía O conviene hacer dos vías Puede ser que los routers que estén en el extremo con una ruta por defecto Puedan salir hacia la red central Entonces no necesitan hacer two way, sino con one way va a ser suficiente Normalmente los routers donde se hace la redistribución Son los routers que son ASBRs o los routers que son AVRs Los que se llaman normalmente fronterizos ¿Por qué no hablamos aquí de AVRs? Porque, al menos en la presentación Porque se asume que un ACBR conecta digamos un protocolo enrutamiento A otro sistema autónomo con otro protocolo enrutamiento Entonces normalmente se le llama Autonomous System Boundary Router Aquí tenemos un ejemplo Una de las recomendaciones es, primero antes de hacer la redistribución Es coger el protocolo que va a ser el protocolo central de toda su redistribución Dese cuenta que aquí el protocolo central es EIGRP EIGRP se está enterando de las rutas RIP y se está enterando de las rutas OSPF No así o no necesariamente OSPF se entera de todas las rutas de EIGRP Y no necesariamente todos los equipos RIP se enteran de las rutas de EIGRP Pero la idea es que los protocolos extremos que estén en los extremos Puedan hacer convergencia en el protocolo central Hacer que los equipos del centro puedan estar con pleno conocimiento De las rutas que existen en ambos extremos Entonces podríamos asumir que aquí hay una redistribución en una vía Tanto de OSPF hacia EIGRP y de RIP hacia EIGRP Del lado de OSPF lo que podemos incorporar es una ruta por defecto Hacia la derecha y eso permitiría que los equipos tengan conectividad completa En algún momento, como dice esta presentación Posiblemente convenga más hacer una redistribución en dos vías En lugar de una sola vía Entonces depende del escenario, como les digo Aspectos a tomar en cuenta Primero, la recomendación sería elegir un solo Autonomous System Bondar y Router Si usted escoge otro Podría existir el problema de tener loops de enrutamiento Tome en cuenta que si elige más de un ASBR Tiene que mantener la topología libre de loops de enrutamiento Manipulando ya sea distancias administrativas o métricas Cualquiera de las dos cosas La idea también sería identificar el protocolo de enrutamiento núcleo o central En el ejemplo anterior, el protocolo de enrutamiento núcleo era EIGRP También hay que identificar los protocolos de enrutamiento que van a estar al borde de la topología Eso va a ser importante para saber qué técnicas de redistribución tiene que utilizar Recomendación, aplicar sumarización Diríamos que es una de las recomendaciones más importantes de este slide Aplicar sumarización para que las tablas de enrutamiento se mantengan lo más pequeño posible También se debe planificar qué método se utilizará para hacer la inyección de esas rutas externas Hacia el protocolo central Porque recuerde que, digamos, si el protocolo central es OSPF Podríamos incorporar las rutas como externas tipo 2, que es el default O externas tipo 1 Con qué métricas se van a inyectar O incluso con qué distancia administrativa Cosas como esas hay que tomar en cuenta Dentro de las políticas de inyección de rutas Aquí tenemos un ejemplo Donde tenemos dos ASBRs Cada ASBR hace la Tarea de redistribución En este caso, el router A Hace la redistribución de RIP a EIGRP Y el router B hace la redistribución de EIGRP hacia RIP Entonces podríamos trabajar One-way redistribution acá El router A hacia la derecha El router B hacia la izquierda Podría ser una buena idea Las métricas por defecto es algo importante Porque puede ser que usted Por desconocimiento Inyecte rutas y esas rutas no se reflejen en la tabla enrutamiento del router Puede ser que esas rutas entren con métricas que son infinitas Por ejemplo acá Tenemos en el slide número 13 Una tabla que es recomendable Que usted imprima, recorte Y pegue en su cuaderno Para que sepa que cuando inyecta rutas a RIP Y no modifica la métrica La métrica es infinita Cuando inyecta rutas hacia EIGRP O hacia EIGRP La métrica también es infinita Quiere decir que usted debería de manipular la métrica En estos dos protocolos Para que cuando se inyecta en ruta Se reflejen en la tabla de enrutamiento Entonces es una tabla importante La redistribución Podemos ver acá Que tenemos Un escenario La pregunta podría ser Después de la pregunta Dele pausa Trate de responder esta pregunta ¿Qué se está utilizando acá? One-way redistribution Una vez analizado el problema Dese cuenta que aquí tenemos Únicamente en OSPF El comando redistribute Quiere decir que únicamente Estamos haciendo una redistribución Hacia OSPF Ahora, algo importante Que usted debe de apuntar por ahí El comando redistribute Lo puede utilizar en cualquier protocolo enrutamiento Ese comando existe Para poder hacer la inyección de rutas A otro protocolo enrutamiento Ahora Lo más importante de esto Es que el comando redistribute Jala rutas En lugar de inyectar O sea que por ejemplo acá En OSPF Estamos jalando rutas de RIP O sea, dése cuenta que redistribute No mete rutas Sino jala rutas Entonces aquí estamos jalando rutas de RIP Y estamos utilizando Como estamos subneteando Estamos utilizando El parámetro subnets O subcomando subnets Si no le añade el subcomando subnets Solo se hace redistribución de supernets A continuación La métrica con las que van a entrar Esas rutas A OSPF Al entorno OSPF Va a ser de 30 Quiere decir que en el entorno De OSPF Van a existir esas rutas Con métrica 30 Entonces dése cuenta Que por acá Tenemos en la tabla de enrutamiento El router D Donde se van a reflejar Esas rutas externas Primero entran como externas tipo 2 Porque es el default No le pusimos metric type Sino que en este caso Solo utilizamos el comando metric 30 Quiere decir que aquí viene el 30 Para cada una de esas rutas Pero a continuación Recuerde Que aquí tenemos un costo de 100 Entonces sería 130 Por eso es de que tiene costo 130 Estamos haciendo redistribución de RIP A OSPF O estamos inyectando rutas Jalando rutas desde RIP Y metiéndolas a OSPF La distancia administrativa Es un dato que usted debe De tener bien en mente A veces es difícil memorizar Pues Qué dato Qué número pertenece A qué protocolo Pero digamos que los más importantes EIGRP IGRP OSPF IS y S Si en algún momento lo utiliza RIP External BGP Y digamos que son Los datos más importantes Junto con las rutas conectadas Y las rutas estáticas Es algo que Debería ser normal Que usted utilice En este caso Vamos a Decir que todos los protocolos De enrutamiento Soportan Redistribución Eso es importante Que usted lo sepa Para que Para que tenga presente Que usted puede incorporar Rutas externas A cualquier protocolo Enrutamiento De hecho La redistribución Es un comando Muy natural Dentro de cualquier protocolo Enrutamiento No es nada Extraño Ni crea que eso Puede Puede llegar A hacer que el router Se ponga lento Sino que es un comando Muy muy Es un comando tradicional Entonces en este caso En RIP Lo que vamos a hacer Es jalar rutas Con el comando Redistribute Y podemos hacer Redistribute O sea jalar rutas De cualquier protocolo Enrutamiento Que aparece acá En esta tablita Obviamente Por ejemplo Para cuando nosotros Redistribuimos Rutas En RIP Pero digamos Desde SPF Tenemos que añadir Parámetros especiales Como por ejemplo El process ID Cosa que no se incluye Cuando usted redistribuye Desde AGRP Podemos incluir El comando match Para hacer que Se haga un match Utilizando una selección De rutas Recuerde que Para seleccionar Esa ruta Se utiliza Una lista De control de acceso Podemos Utilizar el comando Metric El comando Metric Type También El comando Roundmap Para hacer que Se aplique un Roundmap En esa redistribución Por ejemplo Podríamos A la hora de Incorporar esas rutas A RIP Podríamos hacer Que esas rutas Residan en RIP Con una métrica especial Para eso Podríamos utilizar El comando Roundmap O que se incorporen Con métrica especial También podemos Utilizar el comando Roundmap O para que Esas rutas Cuando se inyecten Tengan como Interface De salida La interfase Que usted quiera Para eso Utilizamos El comando Roundmap Ya lo vamos a ver En la segunda charla Entonces Quiere decir Que en el comando Redistribute Para RIP Utilizamos El protocolo Enrutamiento De donde vienen Las rutas El process ID Si eso es SPF El match Vamos a decir Que tipo De rutas El metric Para que Residan Con un valor Especial Y por supuesto El roundmap Para hacer El trabajo De manipulación Ya de datos Muy especiales Dentro de unas rutas Entonces Acá Dese cuenta Que estamos Haciendo La redistribución Desde OSPF A RIP Estamos jalando Rutas De OSPF Y haciendo Que esas rutas Residan en RIP En este caso Estamos diciendo Que se va a jalar Las rutas Con el comando Redistribute Falto la U Con el comando Redistribute OSPF1 Metric3 Quiere decir Que vamos a jalar Las rutas Desde OSPF Con el process ID 1 Y las vamos a incorporar A RIP Dese cuenta Que si no incluimos El parámetro Metric3 Esas rutas Van a entrar Pero en ningún momento Se van a reflejar En la tabla de enrutamiento Porque la métrica Por default Es infinito Van a residir Con métrica 3 Entonces Dese cuenta Que ya Del lado de RIP En el router B Va a ver usted Que aparece la ruta Hacia la 172.16.0 Como ruta de RIP RIP En ningún momento Hace la discriminación De que esa ruta Es externa O es interna Todo para RIP Va a aparecer como R En ningún momento Cuando sea externa Va a aparecer externa Sino Para RIP Todas son rutas RIP Sean internas O sean externas Le tengo dos ejercicios El primer ejercicio Es que haga este escenario Este escenario Lo vamos a discutir El próximo día de clase Monte este escenario Vea que tenemos Del lado de OCPF Un prefix mayor Y del lado de RIP Tenemos un prefix menor Entonces trate la manera De montar este escenario En Packet Tracer Cuénteme Como le fue Si pudo hacer ping De cualquier router A cualquier router Por otro lado Por otro lado El segundo ejercicio Es este Hacer el caso contrario Aquí tenemos Un prefix mayor Y aquí tenemos Un prefix menor Incorpóralo Al ejercicio De En Packet Tracer Y lo discutimos Para que me cuente Usted Como le fue Por otro lado Podemos hacer también Redistribución Dentro de OCPF Con el comando Redistribute La métrica por defecto Es 20 La tipo de métrica Recuerde que es 2 Y las subredes No se redistribuyen Por defecto Para eso Usted tiene que utilizar El subcomando Subnets Por si está haciendo Subnetting Si no Solo las supernets Son las que se distribuyen Aquí tenemos un ejemplo Router CPF Process ID 1 Le decimos que vamos Ajar las rutas De EIGRP Y el sistema autónomo Es 100 A continuación Le podemos incorporar El tipo de métrica Metric type El comando Route map Subnets El tag Una observación El subcomando Metric type Dentro de RIP No existe Porque recuerde Que para RIP Todas las rutas Externas O internas Son RIP En este caso En OCPF Ya existe El subcomando El parámetro Metric type Aquí vamos a Jalar las rutas De EIGRP Hacia OCPF Con el comando Redistribute Faltó la U De nuevo EIGRP Sistema autónomo 100 Que Jale Subredes También El tipo de métrica Va a ser Métrica 1 Entonces por eso De que Del lado del router B Va a aparecer Esa ruta Hacia la 172.16.1.0 Como externa Tipo 1 Y Conocida Por OCPF El comando De EIGRP Para hacer la redistribución Es Redistribute A continuación El protocolo Process ID Si es OCPF Puede hacer usted Un match Puede hacer usted Un metric type Roundmap Pues muy parecido A los comandos Que aparecen en OCPF Lo que tiene que tener en cuenta Es que cuando incorpora Rutas Por ejemplo De OCPF A EIGRP O de RIP A EIGRP Cuando jala rutas Hacia EIGRP Por default La métrica es infinita Quiere decir de que Usted debe colocar La métrica Dentro de la métrica Usted debe colocar El ancho de banda Default El retardo Que va a utilizar La confiabilidad La carga Y el MTU Algo importante Es que si usted No tiene encendidas Las constantes K2 K4 Y K5 Estos valores Pueden ser cero No importa Recuerde que por default Tanto el ancho de banda Como el retardo Son los valores Que se utilizan Para calcular la métrica Entonces esos dos valores Son importantes Si usted los Incorpore Dentro de la métrica Para que EIGRP Pueda calcular La métrica De esas rutas Antes de la redistribución Dese cuenta Que aquí Utilizamos el comando Network Dentro de CPF Utilizamos también El comando Network Dentro de RIP La versión Que estamos utilizando Es 2 Recuerde que en RIP Utilizamos el Passive Interface Serial 2 Asumiendo que La serial 2 Es esta Porque RIP Cuando usted incorpora La mayor network Que es la 10.000 Jala La red de la izquierda Y la red de la derecha Entonces lo que hay que hacer Es que RIP No mande Actualizaciones de enrutamiento RIP Hacia la derecha Porque no hay ningún receptor De RIP Entonces Para eso Utilizamos el comando Passive Interface Para que RIP No mande Actualizaciones de enrutamiento Hacia la derecha A continuación Dese cuenta Que el único router Que conoce todas las rutas Es el router B Porque es el único router Que trabaja RIP Y además Trabaja OSPF Entonces lo que hay que hacer Es hacer que El router B Meta las rutas de RIP A OSPF Y meta las rutas de OSPF Hacia RIP Eso es lo que hay que hacer En el router B A continuación El router Dentro del protocolo Enrutamiento OSPF Jalamos las rutas de RIP Y que residan Dentro de OSPF Con una métrica 300 Y dentro de RIP Hacemos el comando Redistribute Desde OSPF 1 Que es el proceso ID 1 Y que residan Con métrica 5 Posteriormente A la redistribución Dese cuenta Que RIP Conoce todas las rutas OSPF Conoce todas las rutas Y hace El reconocimiento De que existen Tres externas Y para RIP Dese cuenta Que las externas Y las internas Son exactamente Tratadas igual Las interfaces pasivas Sirven para que usted No haga que el router Mande actualizaciones De enrutamiento Por interfaces Donde no es necesario Como el ejemplo anterior Voy a regresar a un slide En este ejemplo anterior Lo que hicimos fue Hacer que el router No mande actualizaciones De RIP Hacia la derecha Porque no hay ningún Router receptor de RIP Como cuando usted Crea loopbacks Si crea loopbacks Sería bueno que usted Colocara un pasivo interface A cada loopback Para que el router No mande actualizaciones De RIP A cada loopback Entonces por ejemplo Acá Tenemos Que el router B No manda actualizaciones De enrutamiento Por acá Pero si recibe O sea no manda Pero si recibe Igual el router A El router A Dese cuenta Que por default No manda actualizaciones De enrutamiento Por ninguna interfase Excepto por la serial 1 En la serial 1 Si manda actualizaciones De enrutamiento Pero por acá No manda Por acá tampoco manda Y por acá tampoco manda Pero si recibe Actualizaciones De enrutamiento Póngale pausa Después de esta pregunta Analice Responda Y lo discutimos En clase Todos los routers Se enterarán Que existen Todas las rutas Si o no Pregunta número 1 La 2 El router B Puede hacer Ping Hacia este router Si o no La segunda charla Ya en la segunda charla Vamos a hablar De listas de distribución Vamos a hablar De roundmaps Y vamos a hablar De DHCP Así que es un capítulo Muy interesante Espero que así lo vea Este es el final De la primera charla Gracias 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 Gracias